Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Espero que la estén pasando bien. Les mando un gran saludote. Pues bueno, hoy estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes a través de este programa. Hoy quiero recordarles que si hacemos las cosas con gran actitud y trabajando con gran unidad, también podemos hacer que se logren grandes cosas. Hoy tenemos aquí con nosotros a la psicóloga Lucy González para hablarles precisamente sobre la importancia de hacer las cosas con unidad. Los dejo con ella. ¿Qué tal amigos? Espero estén todos muy bien. Hoy les comparto un poco sobre el valor de la unidad y para hacerlo me gustaría empezar con una pequeña historia. Había una vez un planeta llamado Tierra donde las personas vivían felices, hasta que un día recibieron una noticia de que un gran meteoro se iba a impactar contra su planeta para destruirlo. Entonces, los investigadores llegaron a una conclusión de que para salvar su planeta podían hacer lo siguiente. Si todos salían de su casa justo a la misma hora, a las 11 de la mañana, y emitían todos un fuerte grito, todos a viva voz, iban a lograr que la Tierra se moviera unos centímetros y de esta manera el cometa no lograra impactarlo. Se dio la instrucción a todos los habitantes, a cada rincón se le llegó la instrucción y llegó el día en el que tenían que hacer tal acción. Llegó la hora, las 11 de la mañana, y las personas empezaron a decir, ¡ay! Yo no voy a salir a gritar, que al cabo con los demás que griten es suficiente. Lo interesante es que la mayoría de las personas pensaron de la misma manera. Entonces fueron muy pocos los que salieron a gritar la energía no fue suficiente y el meteoro impactó contra la Tierra. Esto nos puede demostrar un poco de lo que lleva la responsabilidad de por medio, que es una responsabilidad social en cuanto a la unidad. Bien, la unidad nos invita a ser responsables con los demás, a darnos cuenta de que lo que pasa o deja de pasar tiene mucho que ver con lo que yo hago o dejo de hacer. El impacto de mis acciones refleja el cómo avancemos. La unidad habla precisamente de saberme corresponsable de lograr que nuestro planeta, que nuestra ciudad, que nuestra familia tenga un bienestar, porque yo estoy poniendo mi granito de arena para colaborar con lo que es la integración. Y es así lo valioso de la unidad, y es así lo valioso de saberme responsable de que todo un sistema, de que toda una sociedad funcione bien. Bien, ahorita nos podríamos preguntar, si no me gusta cómo está viviendo mi sociedad o los problemas que se viven en ella, ¿qué estoy yo haciendo o dejando de hacer para que así sea? ¿Qué está en mis manos lograr para que esto deje de ser así? Haciéndonos estas preguntas, nos estaríamos invitando a tomar este valor como conciencia, el valor de la unidad, y hacerlo vida. Y de esta manera podríamos darnos cuenta de cómo impacta en lograr una sociedad mejor y más fortalecida. Espero haya sido grato para ustedes escucharlo y sobre todo vivir lo que es la unidad. Le agradezco a Lucy por estar aquí con nosotros y compartir este tema tan importante. Y pues bueno, ya ven, tenemos una invitación para colaborar en hacer nuestra sociedad mucho mejor, compartiendo muchas cosas, siendo unidos. Y bueno, pues ya sabemos que la unión hace la fuerza. Así es que, pues a trabajar en esto. Y yo los dejo y hasta la próxima. Que tengan un hermoso día. ¡Gracias!